Si viene Ibarra, que es hijo de la angustia, terminó con Julio Kevalaria, aquí está, gol de Julio, gol de Julio, gol de Julio, gol de Liga Gol de Liga, 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 gol de Liga Deportiva Universitaria Esta vez la gran jugada, la gran maniobra individual de Johan Julio, el 26, para imponer su juego en área entre la salida del arquero Rafael Le picó la pelota, en Iquito, en Casa Blanca, está ganando local, gol de Liga, gol de Julio, Liga 1, Sao Pablo, 0 Y así, gol de vestuario, la Liga abre el marcador, una excelente jugada por el medio, no pudieron frenar al 25 A Johan Julio, que engancha, pasa entre dos defensores, y luego la definición perfecta ante la salida del portero Rafael Así, la Liga, la pone por encima, así, la pica un poquito, pero muy bien El ecuatoriano de 25 años, que le da la victoria en el arranque, el compromiso al conjunto del peruano Paolo Guerrero ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, Carlitos! de Quito contra São Paulo otro golazo de Renato Ibarra, le marcó el pase se fue por el medio, por el que hay contra la angustia, ante una pelota perfecta que le ponen a un jugador con clase mundial, con jerarquía la pelota que le pone Johan Julio a Renato Ibarra se juntaron, se miraron se hicieron gestos, los extremos y esta vez el gol de Renato Ibarra Liga 2 Sao Paulo 0 me pongo de pie, porque hay un peruano en la cancha, José Pablo Guerrero la figura del partido se llama Johan Julio, juega a placer hace lo que le da la gana, y esta vez mandó a hacer el siguiente tanto un pase filtrado, a la espalda de los centrales, perfecto para que Ibarra defina ante la salida del portero y así marca el segundo tanto merecido, justificado de todos puntos de vista, porque la liga pasa por encima ante un Sao Paulo irreconocible terrible, arranque del conjunto de Dorival Junior el equipo de Paolo Guerrero da el primer golpe apenas a los 26 minutos si no hay cambios en el conjunto paulista esto puede terminar con un resultado escandaloso Liga de Quito derrotó a Sao Paulo por dos goles a uno en la Copa Sudamericana la cual le da una ligera ventaja para la revancha que se jugará en suelo brasileño este partido de ida se jugó en el estadio Rodrigo Paz y los goles para Liga lo marcaron Johan Julio a los 3 minutos y Renato Ibarra a los 25 de la primera mitad el descuento llegaría para los paulistas por medio de Lucas Moura a los 25 minutos del segundo tiempo y recuerda mi craft suscríbete a este canal deja tu like si te gustó este video y por supuesto comenta si crees que Liga pudo haberse ido con una ventaja más amplia a suelo brasileño ¡Suscríbete al canal!